Es un caso de muchísima impunidad, de una impunidad galopante. No ha habido una buena... A ver, la Fiscalía, que es el órgano acusador, es el titular de la acción penal, que protege los intereses de la comunidad, ha tenido una actuación espantosa en ese expediente, bochornosa y apartada de la razón jurídica. Toda vez que ha hecho imputaciones delictivas que en ningún lugar del país se animan a razonar como han razonado a los fiscales que han intervenido en esta causa. Por eso, en alguna oportunidad, sus colegas me preguntaban y hasta puse en duda que fueran abogados. Pero bueno, lamentablemente son agentes fiscales en funcionamiento, y bueno, hoy la causa no tiene fiscales porque a pesar de que se han designado los fiscales de manera permanente, muy poco tiempo, bueno, están viendo quién se va a hacer cargo de esta causa. Ha habido muy buena predisposición de la doctora Shadrofi, pero bueno, ella encuentra un impedimento en su intervención que le impide intervenir en esta causa. Así que bueno, vamos a ver si se le asignan al doctor González o a la doctora Moreno. Pero bueno, debo decirles que yo creo que la gente lo conoce a caso, pero bueno, es el caso de este niño que fue asesinado, porque lo quiero poner en esos términos. Y por supuesto. Fue asesinado con un aire comprimido en el parque de la ciudad por un conjunto de pícaros, de bandidos que andaban lanzando disparos a personas, a seres vivos, porque disparaban animales. En consecuencia, hoy esas personas lamentablemente tienen una imputación penal bastante benévola, por eso es el fijo de la prescripción, porque están imputados y uno de ellos está procesado, los otros han sido beneficiados con la falta de mérito. Gracias por ver el video.